El Club Nacional de Fútbol Yo quería proponerles un nombre, si me permiten, que creo que reúne nuestro sentido de pertenencia acá a la tierra. Propongo llamarnos Club Nacional de Fútbol. ¿Club Nacional de Fútbol? Es perfecto. ¡Que venga el Club Nacional de Fútbol, señores! ¿Por qué no representar a nuestro seleccionado con nuestro equipo titular? ¡Pasala, pasala! ¡Vamos Nacional, vamos muchachos, vamos a meter! El Club Nacional, aunque en polvo convertido, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido. Una gira por Europa con Nacional. Tenemos un tiempo entero para dar una vuelta. ¡Cabezazo, voy! ¡Voy! ¡Voy! Matilio García. Salga, ganado, ganado para los destrozones, vamos a jugar, ¡Voy! El apoyo de la parcialidad la pudimos lograr. Quiero dedicárselo a toda la parcialidad nacional en lo cual lo ha apoyado en todos los momentos en los momentos más difíciles El Lanchano recibe muy bien y toda la gente pereza el triunfo para todo el gol de Uruguay ¡Saso! ¡Gol! ¡Gol! ¡No se entrega nunca! Yo en ese momento me pareciera que iba a atajar todos los penales ¡Gol! ¡Gol! ¡Y porque no rival! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un nivel del grupo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y este Nacional de los Milagros! ¡Que produce no más que más al final! ¡Gol! Esta es su gloriosa historia ¡Gol! 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 ¡Gol!